Mis lágrimas Cuántos relámpagos lucenan su rostro Al haber funcido ya las nubes Su semblante más lente Diríase que su nube era una moza solitaria A la que el destino lo hubiera arrebatado amante y esposo Que son, en su vestido se tapaba Lanzaba guiñones Se reía en privado y en pública lloraba Era como si el resplandor del relámpago Fuese un afilado y pulido sable Que con mano medrosa señalará Por su causa y la deliris Guajó una escena Que a la joven de la nube Le vistió de pura plata Si como ceñidor se enrollaba a la cintura de tal Como pusere sentía simpatía Por el brazo de cual Partió aún de noche Y la mañana Bajo la cola de la oscuridad Aparecía unas veces Y otra se ocultaba El alba El alba asomó la pintada palma de su mano Y señaló a la aurora cuando estallaba Con la noche recorrió un campo de batalla Del que las estrellas retirando pudorosas la mirada Se escondían Un anomático vientecillo Un anomático vientecillo Espoló al potro del séfiro Que repetidas veces tropezó Con las espigas de la lucema Era una refrescante y suave brisa Que al curar la languidez Y avidar el ardor Adornaba la mañana Con el relato de los alcores Revelándole los arcanos de Naip Cuéntamelo también a mí Sí, sírvemelo como vino en la rueda Se va escanciando El campamento Lugar donde radica el centro de la nobleza Ha dado el traste con los hortos de unas estrellas A las que llaman mansiones Alrededor de la Qip Hay una corrente Que discurre como mi llanto de perlas y de plata Inundando en lágrimas un foso y un estanque Ahogando a la Artemisa y al Laurel Y dando generosamente de beber a unos huéspedes Que abandonaron un amor inconmovible Un súbdito agonizado A los bordes del desierto Los echaron las flechas De las patas Como arcos de los dromedarios Sobre los que el polvo levantaba Como una humareda Que ascendía Del fuego Que sus destellos prendían La caminata La caminata los convirtió en una quimera Que acentuaba el misterio del corazón de los páramos Haciendo crecer madroños en sus narices Y en sus patas Flores de granado Como navios de tierra Surcaban los espejismos Y cual la pez Se revestían de la oscuridad la noche Eran letras cuando unos a otros se sucedían Renglones cuando en caravana partían Inclinados los cuellos Sobre las sillas de montar Iban los jinetes Ebrios de pasión Pero no borrachos A los costillares se aferraban con las manos Remangándose el sallo Sobre sus cuerpos Se quejaron de su mal de amor Por su juramento lloraron Repartieron vino Y derramaron ardor Bajo los mosquiteros rojos Las de los blancos cuellos Tapaban su boca gran Y descubrían sus encantos Las puntas de las lanzas Las rodearon como seto Y las espaldas agudas Cual cercado Las vallaron Con la mirada Remendaban El desgarrón del cortinaje Y por temor del espía Miraban de soslayo Eh, tú La que de una funda dorada Desembainaste la mirada Como si fuese la espada de tu padre Puntiaguda y afilada Piedad Pues si no fuese por ti No habría abandonado el desierto Ni echaría de menos tu visita Ni mi camino habría perdido sus trazas Ni el torrente de mis lágrimas Estaría regando El aduar Se inclinó Y una fuerte lluvia Comenzó a caer sobre ella Los detellos del relámpago Hicieron pedazos sus bebidas Y cuando los relámpagos Golpearon sus costados Se puso a llorar Y corrieron lágrimas Sin número De plata Son Los cornejones de los caballos Al entrar en combate Mas cuando vuelven Son de oro Las huellas que dejan Sobre la húmeda tierra Tienen forma de copa Y vino parece El rastro de sangre Que en ellas se ve Gracias Gracias Aplausos